Bueno amigos, pues bienvenidos una vez más a Occidental Image. Sí, para los que sois frecuentes aquí en el canal que estáis casi cada día al pie del cañón, tiempo que llevaba sin grabar, un montón de tiempo, no os habréis dado cuenta porque yo he obviamente ido programando la publicación de vídeos, tiene una remesa bastante grande, pero realmente llevo como un mes y algo sin grabar absolutamente nada, o sea sin ponerme delante de la cámara para nada. Y ya tenía bastante ganas y tengo bastante faena atrasada, ya sé que digo, digo, los patronos me van a matar, la gente que ha invertido para las reseñas. Pero bueno, ya está, ya estoy aquí y podemos continuar como es debido porque he estado muy ocupado con el noveno Macro Review, que ya lo veréis pronto. En fin, pues hoy como veis en el título vamos a comentar la serie de televisión del año 2014, Black Sails. Una producción por la que me han pagado que reseñe y bueno, yo obviamente no tenía ni idea de la existencia de esta serie, como me imagino que la mayoría de vosotros, porque no es una serie que se hiciera muy popular, muy conocida, especialmente en el mundo hispanohablante. Y bueno, sorprende porque tuvo cuatro temporadas, es decir, fue de 2014 a 2018 más o menos, lo cual quiere decir que tuvo que tener un mínimo de audiencia, porque si no, ¿quién estaba metiendo el dinero para esto? Es una producción norteamericana. Así que bueno, me llamó mi atención el hecho de ver que había una serie de esta duración, pues promedio, unas cuatro temporaditas, diez episodios cada una, menos la primera que son ocho. Y dije, bueno, si aquí veo que han metido dinero, han tenido medios, pues algo bueno tiene que haber detrás. Y es una serie que es un tanto misteriosa porque no viene de, bueno, mentes conocidas, mentes creadores del mundo de la televisión o del cine que sean reconocidos entre los consumidores promedio de cine. Y luego tampoco hay ninguna cara conocida en el reparto, o sea, todos los en el reparto son caras nuevas prácticamente para la mayoría de espectadores. Hay uno, por ejemplo, el que interpreta a Long John Silver, ¿no? Que es australiano, hizo alguna película ahí en su país, pero nada, nada del otro jueves. Supongo que una película que se quedó en el mercado nacional, en el mercado local. Y está Hannah New, por ejemplo, que fijaos qué curioso, que estuvo en una serie española que, bueno, en España ha tenido su famita que se llama El tiempo entre costuras. Pero ya está, o sea, todo lo demás son rostros que prácticamente no ha visto nadie. Claro, esto por un lado, pues puede echar un poquito para atrás porque dices, pues no conozco a nadie, hostia, y es una serie de piratas, ahí en el siglo XVIII tal. Pero, por otro lado, pues puede ser un aliciente para decir, bueno, vamos a conocer caras nuevas porque antiguamente, no, pero últimamente, estos últimos 20 años, pues las caras que vas a ver en las grandes películas del mañana, las ves primero en televisión. Y aparte, bueno, eso también ayuda a que no asocies ningún rostro con ningún otro personaje, ni ningún, digamos, esquema de personaje. Y, bueno, puedas disfrutar más libremente la serie, que se siente un poco más real, más orgánica, que te ayude a suspender mejor tu incredulidad. Que al final es de lo que trata el cine, suspender la incredulidad del espectador y que acepte que eso, pues, no es un producto fabricado, sino que lo interprete como algo real, verídico, que entre en la historia, ¿no? Y, bueno, esta Black Sails ha sido una producción que, luego también tiene una cosa muy curiosa, y es que, históricamente hablando, es bastante fidedigna. Tiene sus paridas, obviamente, porque lo he visto, yo no soy historiador ni nada por el estilo, pero, bueno, hay cosas que por sentido común, por lo que uno sabe un mínimo de historia, pues ya ve que no están muy allá. Pero, en general, o sea, en el 80%, la serie es bastante acertada. Y, además, es una de esas pocas obras sobre el mundo de los piratas, que retrata muy fielmente lo que era el tema de, bueno, no solo de la piratería, sino de las colonias del nuevo mundo, del conflicto español-inglés, y, santa madre de Dios, bendito sea, si es que esto siempre lo tienen que venir a hacer desde fuera, porque en España es imposible una producción que no deja a la corona española, al antiguo imperio español, como la mierda, que lo trata como lo que era, el conjunto imperial más grande y poderoso de su momento. O sea, nada se podía medir con la corona española en aquellos años, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver los pocos a los españoles, pero los poquitos que salen, pues son retratados como lo que son, un imperio temible, fuerte, y con lo que, bueno, meterse con ellos era algo peleagudo. Y también la corona inglesa, obviamente, los galeones ingleses, que también dieron sus buenas tundas a las flotas españolas, y que, bueno, estaban empeñados en defenderse y atacar a los piratas, y, bueno, ya sabíamos cómo funcionaba la ley en aquel momento, cometías piratería, te ibas para la horca, o fusilado, en el mejor de los casos, si tenías suerte, porque irte a la horca significaba que te llevaban ahí delante de todo el mundo, te fundían a tomates y a lechugazos, y te colgaban mientras te pateaban y te escupían, y luego exhibían tu cuerpo como si fueras una mierda, ¿no? Para dar ejemplo. De hecho, hay algunos de estas situaciones en la serie, son francamente terribles, impresionantes. Bueno, entrando en lo que es la historia de la serie, nos transporta, pues, ya digo, a la era de los piratas, en la isla que, bueno, es New Providence, la nueva providencia, los piratas la llaman Nassau, y, bueno, es una isla que está, pues, eso, dominada por los piratas. Hubo algunas islas así, algunas islas que fueron reductos de piratas, como, por ejemplo, la isla de la Española, que, bueno, ahí no había ley, o sea, literalmente eso no era ni de la corona española, ni de la inglesa, ni de la holandesa, ni de la francesa, ni de la portuguesa, nada, o sea, eso era tierra de nadie. Y entonces, bueno, era ciudad sin ley, ¿no? Era una especie de microestado sin ley, que, bueno, en algunos sentidos, pues, es la fantasía erótica de cualquier liberal anarcocapitalista, porque, obviamente, no iba todo el mundo ahí a puñetazos. Había una jerarquía, había un orden dentro del salvajismo de los piratas, y, bueno, básicamente, es verdad que robaban, mataban, violaban, hacían muchas salvajadas, pero, bueno, luego tenían su propia organización interna y ahí mercadeaban, vendían, compraban, sin impuestos, sin ningún tipo de injerción estatal de por medio, ¿no? Que muchos, Juliana, la piratería, es verdad que por sádicos, por criminales, por locos, o sea, cualquier mente perdida es lo que hacía muchas veces, el tipo que había violado, matado, robado, o cometió cualquier delito en la civilización, en Europa especialmente, y que, bueno, se iba directo a la horca o a cualquier castigo ejemplar, como una condena muy larga, pues, subía a la piratería para seguir haciendo ficharía. Pero, bueno, había algunos otros, como se muestra en la serie, que eran idealistas, que simplemente querían buscar horizontes fuera de los resquicios de la ley, de, bueno, de la presión cristiana también, ¿no? Muchos hombres o mujeres que no estaban de acuerdo con estos estigmas y estas historias, y querían vivir una vida libre. Obviamente, lo malo de esto es que lo hacían a través del robo y el saqueo, es decir, sí, bueno, muy bonito todo, pero no puedes ir por ahí matando y robando a la gente by the kinder. Y, obviamente, había piratas y piratas, o sea, había algunos que eran más justos, más razonables, eran a veces hombres leídos y otros que eran unos animales. Pero, bueno, la cuestión es que, pues, robaban, ¿no? Pasaba un barco por ahí, venía un barco pirata, bueno, según que opciones tuvieras, lo mejor a veces era rendirte y confiar en que no te ejecutasen. Algunos te perdonaban la vida, te dejaban vivo para que dieras ejemplo, para que fueras por ahí a esparcir el rumor, uy, sí, me capturé el temible pirata tal, ¿no? Y así los piratas hacerse un nombre, hacerse temible y evitarse enfrentamiento futuro, que un barco no se le resistiese a un asalto. Claro, si luego te pasabas de listo y la cosa ya escalaba mucho, pues te convertías en un most wanted, en un más buscado, y a lo mejor si se te cruzaba el cable algún día, matabas a alguien que no debías o robabas a alguien a quien no debías, venía, pues, el imperio español, el inglés, y te ajusticiaban, ¿no? Ponían presa tu cabeza y podía venir hasta otro pirata por ti para cobrar la recompensa. Pero bueno, luego había otros piratas que te decían que te perdonaban, pero que te podías unir a ellos, te tenías que unir a ellos, ¿no? O sea, ejercer piratería para librarte. Obviamente esto era la opción de oro, por ejemplo, para los esclavos, ¿no? La esclavitud que estaba muy practicada en ese tiempo, especialmente en la corona inglesa, todos los pobres negros que sacaban de África para llevarlos a las colonias ingleses, en lo que hoy es Estados Unidos, pues claro, vas a estar ahí aguantando latigazos, insultos, golpes, que te traten como un mono de mierda, o vas a decidir tener una vida libre y, mira, por lo menos estar en paz, ¿no? Poder hacer tu puta vida sin que te traten como un animal. Pues obviamente, para eso, la verdad, yo creo que no hay objeción. Y oye, tú, para mí si iban y asaltaban otro barco y mataban ingleses, que le hacen por el culo. O sea, eran unos esclavistas de mierda. Claro que en el pensamiento de aquella época, pues era lo normal. Entonces, en esa isla de Nassau hay una serie de piratas interesados en fines, algunos comunes y otros partidarios, pues solo de un individuo, ¿no? Un poco como que el protagonista en general es el capitán Flint, que, bueno, es un capitán respetado, además tuvo formación militar en Inglaterra, en Reino Unido, y, bueno, él está empepinado en que quiere conseguir un gran botín de un barco español que trae muchísimo oro del nuevo mundo al viejo mundo, ¿no? Al rey de Castilla, al tío Felipe. Pues él planea interceptar el barco y robarle todo. Pero claro, como ya he dicho, o sea, no penséis que los barcos españoles, los grandes galeranos españoles eran una puta mierda. O sea, eran unos barcos que tenían una riata de cañones por un lado y por el otro que te desmontaban el barco en cuestión de segundos. O sea, sí que tenías que planear muy bien cómo hacer esto. Y luego interceptar el barco. En aquellos años, brújula y poco más. Ni GPS ni pollas. O sea, ahí te tenías que guiar por corrientes marítimas, por corrientes de aire y por mapas que estaban literalmente hechos a mano y un poco de aquella manera. No había una precisión criptográfica. O sea, ojo, los portugueses, por ejemplo, fueron excelentes constructores de mapas, pero no era aquello el Google Maps. Entonces tenías que tener un cierto sentido de la navegación elaborado y tener conocimiento marítimo para poder conocer bien ruta, vías de escape y toda la hostia. Entonces la cosa como que se va a resumir en eso, en robar ese gran barco. Pero bueno, esto es la primera temporada. Luego va la trama y va a ir evolucionando. Bueno, van a aparecer subtramas, van a aparecer nuevos personajes, hay personajes que van a desaparecer y luego a reparacer, otros que van a morir y se termina su camino antes de que finalice la serie. Y bueno, igual que hay personajes muy memorables y que son francamente buenos, que están muy bien interpretados por los actores que los llevan, por ejemplo, Charles Bain, por ejemplo, Jack Rackham, Flint, el protagonista, un poco ahí, ahí, ¿no? Como que depende del momento de la serie, está mejor, peor llevado y simpatizas más o menos con él. Y luego otros que para mí son bastante aburridos y directamente caen muy, muy mal, aunque estén dentro del compendio llamado, ¿no?, de los protagonistas. Elizabeth, por ejemplo. Terrible. Y luego otros que, bueno, ni bien ni mal. Pero en general el balance se mueve en una especie de cátedra, es un protagonismo coral de unos 7 o 10 personajes, más o menos. Pero tampoco os penséis que esto es Juego de Tronos. O sea, no llegamos a lo mejor a tanto. Pero bueno, también tiene su chiste aprenderte los nombres, asociar, ahora están hablando de este, de aquel, tienes que estar un poquito atento. Pero, entonces, ¿la serie qué? ¿Disponible para público casual? ¿Solo para gente que sea muy fan de la historia o que le guste mucho el tema de los piratas y la piratería de aquellos años? ¿O cómo va la historia, no? O sea, ¿bien, mal? Pues yo creo, sinceramente, que es más para los segundos. No sé yo si a un tipo de espectador promedio le puede gustar a eso. O sea, hay gente que se cree que como Juego de Tronos fue la serie más laureada de toda la década y una de las más laureadas de todos los tiempos y era de tema medieval, fantástico y tal. Bueno, ahora todo el mundo creería que cualquier espectador se traga, yo que sé, una historia de Tolkien o algo así. Pero es que no es realmente eso. Es que, bueno, Juego de Tronos ofrecía unos personajes bien escritos, muy humanos, con sus trasfondos y no todo era rollo de los caballos, el castillo, la corona. Había moríos, había complots, había el tema de una amenaza sobrenatural como eran los caminantes blancos. Madre mía, qué recuerdo. Había personajes súper magnéticos que salían a veces poquito, pero que eran muy atractivos, tipo Overing y así. Es decir, no sé, es una serie que podrías haber trasladado todas esas virtudes a una historia en el siglo XXI y yo creo que hubiera enganchado igual. Bueno, igual no tanto, no tanto, porque no tienes el tema, joder, la recreación de esas ropas, esa época, los dragones, toda la hostia. Pero bueno, en general, son unas virtudes que universalmente gustan al público. En el caso de Black Series no estoy tan seguro de que a un espectador promedio, que no es muy cinéfilo ni es muy fan de estos temas, le pueda gustar. Sinceramente porque en la serie se pierden muchos momentos. Es decir, da la sensación, especialmente a partir de la segunda temporada, que tiene sus altibajos. La primera temporada ñé, la segunda mejora bastante, la tercera me reñé, la cuatro mejora otra vez. Pero da la sensación de que el flujo de calidad es muy disperso. O sea, no es una serie como Genia, tú dices, puta, un capítulo, dices, quiero otro, 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 otro. Pasa eso a principios y a finales de temporada, lo cual no es un muy buen indicador hablando de una serie. Y esto realmente es un signo de que una serie tiene una buena premisa, pero no la está sabiendo desarrollar bien. O sea, un caso clarísimo, The Walking Dead. Es una serie que actualmente tú la ves, las primeras temporadas no, pero estas últimas, cliffhangers al final del episodio o de la hostia, especialmente a final de temporada, pero lo que es el bulto, o sea, la parte de en medio del episodio, paja, relleno, relleno, cosas completamente insustanciales, donde solo estás esperando y contando los minutos para que llegue alguna escena espectacular que suelen ser final, inicio de episodio. El resto vacío. Pues a Black Sail no le pasa eso exactamente, pero está ahí, ahí. Y de hecho hay capítulos que ni eso, que todos ellos son completamente aborrecibles. Y te vas a dar cuenta si ves esta serie que hay muchas escenas que las estás viendo y dices, pero bueno, ¿cuántos minutos están pasando? 10, 12 minutos. Y dices, bueno, y hay dos, tres tipos hablando. No, que yo pensaba que tú pensaste, además con unos diálogos muy shakespearianos. Oye, que sí, que son aquellos años, pero por el amor de Dios, son piratas, ¿vale? Lo puedo entender de un personaje como el de Flynn, como el de Jack Ragham, pero de los demás. Por eso yo creo que Bane es uno de los piratas más tembiles que hay, pues yo creo que Bane es uno de los piratas que mejor caen precisamente por eso. Es un personaje que habla poco, pero lo poco que dice es firme, es útil para la trama y cuando actúa es implacable y no necesita más. Porque en cambio, estás viendo luego a Silver, por ejemplo, sobre todo al final de la serie o al propio Flynn y se tiran, o sea, yo que sé, ha habido una escena de combate. Bien, muy bien, las escenas muy bien recreadas. Luego termina la batalla, guau, esto ha sido duro, ¿no? Porque los hombres tal y cual y yo en mi tierra cual y venga, y dices, ya empezamos. Es una cosa endémica de esta serie y empieza la cháchara y empiezan a soltarse el pista y empiezan piripi, 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 piripi. O sea, yo en cualquier momento, en vez de imaginarlos así con la botella de Ron, o sea, yo parpadeaba y en algún momento veía a los dos ahí con el macramé, con las gafillas, como dos viejas chocheras ahí hablando, chismeando, ¿no? Contando, y yo qué sé, rumores, ¿no? Como que, digo, pero esto qué es, y venga, ti, 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 ti. No me extraña que asocien a los loros con los piratas que los llevan aquí al hombre y repiten todo, si no se callan los hijos de puta. Es que esto es así toda la serie. Yo digo, pero estas escenas que no aportan nos lo juro absolutamente nada. Hay momentos para sentar a los personajes y que hablen y que cuenten de su pasado, de sus pensamientos, pero es que hay un momento especialmente en las dos últimas temporadas que es venga, pi, 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 y no está pasando absolutamente nada. Todo lo que te cuentan ya lo sabes o directamente no te interesa, que eso es un grandísimo problema de la serie. Hay subtramas que son completamente insípidas, no interesan al espectador, no enganchan, ¿sabéis por qué? Tienen que ver con la trama central, pero lo único que te pasas viendo durante toda la serie es que van alargándose y alargándose y alargándose y no aportan nada. O sea, al final, de hecho, toda la acción de la serie se resume en dos actos muy simples, dos acciones muy concretas y da la sensación de que al final todo lo que hay alrededor es paja, es grano, es relleno, es salpiste, es maíz, es grano, no hay nada ahí. O sea, no hay nada sustancial. Hay momentos y cosas que puedes rescatar, sí, pero hay otras que directamente dices, pero por el amor de Dios. Entonces se nota que intentaron, o sea, tenían una idea, intentaron mantener una estructura homogénea en la serie, es decir, 8, 10, 10, 10 episodios, pero hay algunos momentos en los que se nota que sobran tranquilamente, os lo digo sin exagerar, 4 o 5 episodios por temporada. Es decir, que esto realmente se podría haber quedado en dos temporadas de 20, 25 episodios y ya, y ya, y en realidad hay 38 capítulos. Entonces, es demencial. La primera aún te lo paso porque es la presentación de personajes, tal y cual, pero a partir de la segunda, bueno, si la segunda mejora un poquito, pero a partir de ahí empiezan a meter personajes que realmente luego hacen poco, o sea, hay tres personajes para algo que podría hacer uno, o sea, hay un mal empleo de los medios y los recursos del guión y es una pena porque mirad, la serie históricamente es muy fidedigna, la recreación de época está muy trabajada, vestuario, decoración, ambientación, puesta en escena, sobre todo lo que son las ropas, las mesas donde ellos se sientan, las botellitas donde toman, los libros, las plumas, las estructuras de las casas, o sea, todo está hecho con un mimo y con un encanto soberanamente bueno, que se nota que el equipo ahí ha estado examinando, ha estudiado a fondo de la época en la que estaban metidos y han buscado elementos tal cual como eran en aquella época lo más que han podido, hay algún momento en el que en algún material te puede parecer que dices, bueno, esto se nota que lo han hecho hoy en día en el siglo XXI, pero en general son nimiedades, o sea, la mayoría de maderas que usan para las camas, de telas que usan para las cortinas de las ventanas, o sea, todo eso o de las propias las propias velas de los barcos, o sea, parece que literalmente hayan agarrado el DeLorean y hayan viajado al pasado y hayan robado todo eso y lo hayan traído aquí, eso está súper bien hecho, o sea, ahí el dinero se nota que lo gastaron en lo que lo tenían que gastar, lo cual es fantástico y con menos CGI y elementos creados por computadora de lo que lo hacen en otras series como por ejemplo Juego de Tronos. Obviamente hay muchos momentos donde se nota a leguas que hay un croma, que ahí no hay un barco, ni están en el mar, ni nada, pero realmente es anecdótico y yo se lo perdono porque hay de hecho secuencias muy buenas, hay algunos momentos cuando el agua está, perdón, cuando la cámara está debajo del agua o cosas así, cuando se inunda un barco y están súper bien hechas, escenas claustrofóbicas, escenas muy bien iluminadas y coloreadas, la paleta de colores es bellísima con ese mar azul turquesa, esa agua tan pura, transparente, que en aquellas zonas del Caribe sigue siendo aquí, bueno, lo constato, yo estaba aquí, pero que bueno, en aquellos tiempos todavía más porque ni había barcos ni a vapor, o sea, estaba el mar limpio limpio, entonces eso es fantástico y se nota que hayan hecho el trabajo bien, luego también en el tema de, pues, la mentalidad de la época, las disquisencias, los pensamientos de cada uno de los marineros, piratas y todo, fantástico, luego si veis el contraste de cómo es una casa de los españoles, de las colonias españolas y de las colonias inglesas o de las casas de los piratas, el contraste estructural, es decir, está todo muy bien cuidado, están acertados con las ropas de los soldados imperiales españoles, es que a los ingleses a veces esto les importa un huevo, o sea, cuando hablamos de los ingleses, vale, porque los Estados Unidos son básicamente un país descendiente en alguna forma de Inglaterra, de Reino Unido, entonces, bueno, ese trasfondo de todo lo que es la historia de Inglaterra, pues también la llevan ellos, pero de los españoles, que es un país que ni fun ni fa, pues sí, han hecho los deberes y se lo han currado mucho, entonces, técnicamente, la serie está fantástica, la banda sonora también, la típica música con el típico acordeón pirata y todo, el típico con la pata palo, el otro con el parche, o sea, tiene sus tópicos, pero tópicos que vienen de la realidad, o sea, está fantásticamente hecho, fantásticamente hecho técnicamente, o sea, sientes que estás en el mar del Caribe, ves a los personajes como que con esa piel tostada de ese mar, sus pieles bronceadas, la sal, la arenita que se pega a su piel, sientes el calor, la sed, o sea, técnicamente, Black Seal es una proeza increíble, el problema que tiene está en el guión y eso es una absoluta pena, porque no llega a las cotas de calidad de lo que es la imagen, la banda sonora, es una verdadera pena terrible, obviamente, pues tiene sus gazapos, también hay que señalarlos, yo que sé, por ejemplo, me hizo mucha gracia esto, cuando están en la primera temporada, hay un momento breve en el que aparecen unos españoles, pelean ahí con unos españoles, unos del imperio español, y bueno, están ahí peleando y hay un momento como que hablan, y bueno, yo la serie la he visto en versión original, o sea, ellos van hablando en inglés, hay algún momento que me parece que eran en francés también, pero bueno, el inglés es el idioma de la serie, están ahí peleando y de repente hablo un español y cuando lo voy a hablar a mí se me escapó la risa, porque están ahí en el barco y de repente oyes, tenemos que llevarlos abajo, si es que me habéis descubierto en realidad los españoles hablamos así, es todo una mentira, yo dije, me cago en Dios, o sea, ese tipo que agarraron claramente era portugueso brasileño, porque ese acento es, por ejemplo, el mismo que tenía el que interpretaba Pablo Escobar en la serie de Narcos en la primera temporada, que es un tipo brasileño que no sabía hablar español y que aprendió español ahí malamente, muy bien lo hizo, entonces tiene que decir, no es un acento colombiano ir por el forro a los cojones, pero lo aprendió bastante bien, se nota que era un tipo brasileño y español, y yo dije, me cago en la puta, digo, ¿qué pasa? a mí no tenían dinero para conseguirse a nadie español, no había un español por ahí, yo que sé, sacando unos cocos de la palmera o algo y decirle, tú, ven aquí, o mínimo, mínimo, que yo digo que esto es de sentido común, que esto ni casi, ni te cuesta dinero, haces que el tipo hable mal con su acento y luego contratas a alguien para que te doble la voz, claro, los americanos, los ingleses no son muy fans de doblar nada, porque todo se tiene que hacer en su lengua y subtitular, vamos, les duele la cabeza en el subtítulo, pero yo dije, pero me cago en la puta, digo, ¿cómo me hacéis estos barcos, estas escenas y luego, digo, esquivalo a la bodega, y yo, me cago en la puta, hijo de nosotros, digo, ¿qué ha pasado? ¿ha transmutado el acento de aquel año a este? Hombre, yo digo yo que los españoles de aquellos años no hablaban igual que nosotros, que esto es algo que critiqué en la serie de Hernán, que hablaban un español muy del siglo XX, XXI, pero joder, ese acento, jodas, ¿qué pasa? ¿qué casualidad? ¿todos esos piratas son portugueses reconvertidos a españoles? ¿qué es eso? que no puede ser, afortunadamente, en el final de la serie vuelven a aparecer los españoles y dije, menos mal, eran actores españoles castizo, castellano, pues como el que hablo yo, y ya está, ningún problema, incluso, mira, esto, yo dije, virgen santa, qué gusto, cuando los ingleses van a hablar con los españoles en un momento, ellos van a hablar y cambian el idioma inglés a español, con su acento, con su acento inglés, pero hicieron el esfuerzo, yo no sé si el actor sabía, pero si aprendió para las escenas, dije, hostia, qué bien, o sea, un poco de respeto a la corona española, bueno, en aquellos años en los que ser español era un orgullo, no como ahora, que España es un país del que se ríe todo el mundo y es una casa de putas, pero en aquellos años, hostia, menos mal que le han hecho un merecido homenaje, y bueno, estas cosas están bien, luego, también en la serie, esto no sé si fue intencional, pero dos personajes que aparecen, que son Jack Rackham y Anne Boyle, fueron piratas de verdad, todo lo vi yo luego, y bueno, el de Jack Rackham, Rackham puede, que como lo retratan en las series, represente al mismo personaje, del que no estoy tan seguro, de Anne Boyle, porque ella tenía el apellido por James Boyle, que era otro pilata, y pues como de la historia que hay en la serie, no va con lo que según pasó con ella, que por cierto, una curiosidad, Anne Boyle, se juntó con, o no sé si era otra pirata, pero allí en Barbados, o me parece que fue en la isla de la española, se encontró con el pirata Calico Jack, que Calico Jack es de donde se sacó el nombre para la serie española, Calico Electrónico para el personaje protagonista, es Calico Electrónico, pero su nombre era Calico Jack, en honor, en honoríficamente al pirata Calico Jack, esas cosas que se me van ocurriendo, y ese personaje de Anne Boyle lo emparentan con Jack Rackham, cosa que jamás sucedió, pero, pero si os fijáis en Anne Boyle, o sea, es como la describían a ella, Anne Boyle era una mujer irlandesa, el típico pelo rojo, sus azules, o sea, la actriz que le interpreta es así, ruda, pelonera y toda la hostia, pero su historia en la serie no es la que parece que contaron, y bueno, esta es otra de las cosas centrales que comentar antes ya de ir finalizando, todos estos temas que para la época parece que no encajan, pero pues hay que entender un poco en contexto, es decir, mujeres piratas, piratas homosexuales, y el papel de los negros, de los africanos, como piratas, y dentro de las colonias, o en los tratos con la corona inglesa o española, a ver, por ejemplo, piratas mujeres si hubo, obviamente, con los dedos contados, eso hay que decirlo, obviamente la piratería era una cosa de hombres, pero sí hubo mujeres piratas, aunque sí que era raro verlas, sobre todo en los barcos, porque de hecho muchos códigos piratas no permitían subir mujeres a bordo, bueno, podías tener a alguna simpática, o casada con algún pirata que estaba en la isla esperándote y tal, pero en el barco realmente no se solía permitir, obviamente para evitar problemas, estás teniendo a 20, 30 hombres pegados al sol, que están ahí tirados en medio a la mar días y días, bueno, cuando les entre apetito sexual, van a ir derecho a por ella, y vamos, son 30 para uno, ahí va a haber hostias en una dirección u otra, o entre ellos, o sea, eso es un mar de problemas, pero sí, sí había algunas mujeres que estaban en barcos, y participaban en las contiendas, pues por ejemplo, lo que es el prototipo de Unboy, pero obviamente no penséis que son mujeres, mujeres muy refinadas, o muy debiluchas, realmente no podían serlo, porque claro, se pasaba cualquier tonto con la botella, quería abusar de ella, y ahí había un descalabro, un mierdero, eso no podía ser, porque tenía que haber una camaradería entre los piratas, así que evidentemente, las pocas mujeres que fueron piratas, que estaban en los barcos, pues no creáis que son mujeres de estar por casa, vamos, esas te sacaban la espada, y antes de que te des cuenta, ya te han pinchado los dos huevos, es decir, mujeres muy fieras, muy guerreras, muchas de ellas, por cierto, casadas con otros piratas, o rescatadas por otros piratas, y bueno, que muchas veces fueron mucho más inteligentes que los piratas varones, porque terminaron casi siempre buscando el indulto, o aliándose con la corona inglesa o española, y de hecho, fue el caso de una que hasta se alió con la propia reina de Inglaterra, o sea, algo flipante, luego también muchas que tenían, que se libraron de la horca o de morir, porque estaban embarazadas, entonces lo único que se llevaron fue una condena de cárcel, y a través de eso, y claro, bueno, una mujer despierta más piedad, más tal, pues al final, venga, la dejamos ir por ahí, y terminaron como mujeres civilizadas sus días, o sea, que llegar a la horca era más difícil para ellas, o sea, si no morían en combate, era más difícil que las masacraran, en el nombre de la justicia de la civilización, y bueno, luego el tema de la homosexualidad, esto es algo que lo he visto mucho comentado, en Black Sail, no penséis que están todos los personajes varones de la serie, besuqueándose entre ellos, para nada, si es verdad que hay una imagen muy masculina, muy macha, muy vigorosa de los piratas, hostia, que machos, ahí con cicatrices, mataban a todo el que se le ponía por delante, violaban a las mujeres, quemaban a los prisioneros, destruían sus casas, si es cierto, pero sí, sí que había conducta homosexual entre los piratas, de hecho, algunos de ellos se casaban entre ellos, es lo que se conocía como malotage, y venían de un término francés, y bueno, era una especie como de contrato, sin ningún, sin ningún tipo de, como podríamos decirlo, de competencia estatal real, es decir, no solamente ni en Europa, ni en el nuevo mundo lo podías hacer, porque la homosexualidad pues estaba obviamente muy mal vista, y era anticristiano y toda la hostia, pero claro, en el mundo libre de los piratas, pues todo se galía, entonces algunos ejercían esta especie de contratos entre ellos, simplemente como para prometerse camaradería, y exclusividad sexual, es decir, tú eres mi camarada, y yo cuido de ti, y tú cuidas de mí, y el que era más experimentado, enseñaba al otro, en todos los campos, en el combate, en el de marinero, y en el de la cama, pero bueno, es que también luego había mucho progre, y mucho flipao, que ha idealizado mucho la homosexualidad en el mundo pirata, pensándose que bueno, eso era una trupe de amaneamiento, y de besitos, y de cariño, a ver, no, la homosexualidad en la piratería, se daba esencialmente del mismo modo que se da hoy en día en las prisiones, es decir, a la fuerza, es decir, forzados por las circunstancias, es decir, hombres que obviamente nunca tocarían a otro hombre en la cama, en un sentido cariñoso sexual, pues en la prisión, violan o son violados, ¿por qué? porque no hay nada más que se puedan poner por delante, y bueno, a mí me puedes decir lo que tú quieras, a mí, ni aunque me encierres 15 años en un sitio, y se me va a levantar con otro tío, vamos, ni de ninguna manera, pero bueno, puedo entender que hay tíos que están muy salidos de la cabeza, y que mira, como dice la frase, en tiempos de guerra, cualquier agujero es trinchera, y luego pasa lo que pasa, pero la piratería era esencialmente lo mismo, no penséis que, que había un cariño ahí, de que te pongo el anillo, y nos vamos de luna de miel, con el coquito ahí bebiendo los dos, o sea, no era ese rollo, porque luego incluso entre ellos podían compartir mujeres, si alguno de los dos había estado casado con una mujer, entre los dos la compartían, un rollo muy parecido al que a veces tenían, por ejemplo, los antiguos ciudadanos del mundo griego romano, era un poco ese rollo, o sea, era un ambiente mucho más libertino, y pasaba eso, mujeres también, obviamente el lesbianismo entre mujeres también, porque claro, ahí no está la presión de la cristiandad, de las coronas, ni de la iglesia católica, y pues ahí cada uno hacía lo que le salía del coño, y de los huevos, o sea, tranquilamente, luego también pensemos otra cosa, si ibas a alguna isla, aunque estuviera en posesión de piratas, pues, pues tenías que pagar por estar con alguna cortesana, ¿por qué? pues porque las mujeres escaseaban, obviamente esas mujeres, pobre de ti como las intentas en violar, porque estaban protegidas, tenían a sus guardaespaldas, a sus chulos, vamos a decir, y obviamente de las nativas de las islas, olvídate, porque eran mujeres súper fieras, y vamos, como intentases forzarlas, te arrancaban la polla de un mordisco, así que, eso es lo que pasaba, nada más, este tema en la serie, en los hombres es tratado únicamente en un caso, y en las mujeres, pues parece que es una puta constante, eso es una especie de obsesión cagarón en la serie, de verdad que, el tema de las tijeras ahí, se están sacando brillo en la armónica todos los días, yo digo, ¿qué pasa? aquí todo el mundo, tiene que pasar por la armeja de alguien, las mujeres, quiero decir, entre ellas, pero bueno, eso incluso en el mundo civilizado, estaba más bien, bueno, menos mal visto, y más permitido, porque se tenía como que, no estaba hecho tan en serio, incluso hoy en día, en el mundo islámico, la homosexualidad entre hombres, se castiga con la pena de muerte, y entre mujeres, bueno, como que lo tienen como que, es una tontería, un jueguito de mujeres, puede llevarte una reprimienda, pero morir, pues, difícilmente, entonces, eso es un contraste, de cómo se ha juzgado, la homosexualidad en hombres, y en mujeres históricamente, pero, a mí lo que me revienta, es que, algunos personajes de la serie, parece que solo están ahí, para responder estereotipos, y a mí lo que me pica, es que, por ejemplo, piratas tipo Ant Boyle, que están en el barco, vale, pero lo que yo no le puedo creer, es que hay un personaje en la serie, que asesorada, por un hombre negro, bueno, dudoso en el mundo civilizado, aceptable en el mundo de la piratería, sea la que lleve el cotarro, solo por ser hija de su padre, o sea, no me jodas, una mujer, con una autoridad, increíble, pero, ¿cuántas gobernadoras de colonias, alguien ha conocido? ¿O cuántas gestoras de patrimonio, de piratería, alguien ha conocido? Porque yo he buscado por internet, y no he encontrado ninguna, piratas, mujeres, por supuesto, incluso en la época dorada, por supuesto, pero repito, contadas con los dedos de las manos, que se reconocieran como piratas, obviamente luego algunas, pues ejercerían la piratería, y morirían, o no serían, no se harían ni un nombre, ni un apellido, y entonces no pasarían a la historia, pero obviamente hubo muy pocas, y eso lo podría admitir, repito, ningún problema con el personaje de Anne Boyle, el problema es, el personaje de Elizabeth, y el de Max, aparte de que son personajes hostiables, a más no poder, o sea, ¿quién coño se cree, que una, por ser hija de papi, que es simplemente, un ex colono, que salió con los piratas, para gestionarle lo que ellos robaban, y poder venderlos limpiamente, es decir, es un poco como el que les blanqueaba el dinero, y la otra, que es una prostituta, literalmente simplemente eso, una prostituta, que está en el burdel de Nassau, está prácticamente, que mirando así a los tipos, y escupiéndoles órdenes, pero por el amor de Dios, por eso te das cuenta, que la serie ha estado hecha en Occidente, y tiene el típico buenismo, del que no se puede escapar, pero es que, yo lo que digo es, no se ha conocido, ni hubo, ningún ejemplo femenino, de este estilo, que fuera por ejemplo, Elizabeth, mujer, del que gestiona eso, lo podemos pasar, por ejemplo, como luego vemos en un personaje, que aparece en la cuarta temporada, pero por ser hija, y además tratar a los piratas, de esa manera, que en algunos momentos, hasta desafía, y perjudica directamente, a algunas de las tripulaciones, de los barcos, no me jodáis, no me jodáis, o sea, a esa mujer, lo hubieran pasado, por la orca, o por la espada, en cualquier momento, eso es demencial, y el personaje de Max, tres cuartos de lo mismo, es algo absolutamente, inverosímil, cuando ves que se ha convertido, como que en la jefecía del burdel, digo, bueno, vale, porque obviamente, una madame, es una mujer que antes fuera, prostituta, y que es la que lleva años ahí, sabe cómo funciona todo el cotarro, y lo organiza todo, pero pasar de eso, a directamente aspirar luego, a gestionar una especie, de microestado, ¿what? eso es completamente, historia ficción, son esas cosas en la serie, que a mí me sacan de mis, de mis casillas, especialmente, si tenemos en cuenta, que los personajes, caen reverentemente mal, o sea, esto ahora lo comentaré en spoilers, pero, este desbalance, en la escritura de personajes y tal, yo no lo entiendo, porque de hecho, es que la serie, en mi opinión personal, deja en bastante, mal lugar a las propias mujeres, o sea, no lo consideraría machista, porque se nota, que no lo hacen con esa intención, pero, no las deja en un buen lugar, para nada, mentirosas, traicioneras, codiciosas, hipergámicas, narcisistas, y yo digo, pero por el amor de Dios, que pasa, que todos los malos atributos, las tienen las mujeres, nada más, no sé, yo no soy mujer, y a mí, pues me da igual, o sea, me la renfanfinfla, pero, si fuera mujer, yo me preguntaría, bueno, pero esto, ¿quién coño lo ha escrito? ¿Qué pasa? Que no puede haber personajes, con esas virtudes y defectos, porque sean, varones, porque hay personajes masculinos, que son malos, o que son los enemigos de, de los piratas y tal, pero aún así, cuando tú los analizas, tienen unos códigos, y tienen una moral, y no venden, a la persona a la que aman, o a una persona con la que han ejercido un contrato, al mejor postor, para sacar tajada, no lo hacen en ningún momento, ni españoles, ni ingleses, ni nada de nada, ni los esclavos negros, nada, nada de nada, entonces digo, ¿qué pasa aquí? Bueno, así es como han hecho la serie, afortunadamente, para mi gusto, terminó de una forma medianamente satisfactoria la cosa, lo que yo digo, y antes de ir a spoilers, es que quizá, el largo recorrido de la serie, no compensa, todas las cosas buenas que tiene, que podría haberse una serie, como ya he dicho antes, que en dos temporadas, podría haberse resuelto todo perfectamente, con más acción, y menos chachara, que no aporta nada, yo lo entiendo, es una serie que ha costado dinero, porque hacer esa recreación de época, es un gasto económico brutal, además la serie, la fueron a grabar en Sudáfrica, construyeron réplicas de los barcos, y propios barcos que utilizaron para grabar en mar, eso es un gasto de la hostia, pero, no sé, podríamos haber llevado igual el guión por otro lado, haber reducido la duración, y quedas como un señor, incluso me apuraría tres temporadas, si hubiesen llevado la historia por otro lado, pero es que, a mí me parece excesiva la duración, y hay un montón de escenas, en las que de verdad, puedes apartar la mirada de la pantalla, olvidarte de lo que está pasando, y cuando vuelvas a enganchar, te enteras perfectamente de todos, eso es un signo que esas escenas, no aportaron nada, y llega un momento al final, que estás cansado de algunos personajes, y es a desconectar, y a no empatizar nada con ellos, lo cual es terrible, porque al final, te importa una mierda, cuál es el lugar, del destino, de este barco, llamado Black Sail, aún así, para los que les guste mucho, esta temática, es una serie que puedo recomendar, obviamente es una serie, mucho mejor que otras, pero tampoco diría, que es una absoluta maravilla, y supo que por eso, ahí me di cuenta, de por qué, no fue prácticamente, renombrada, popular, ni nada por el estilo, una serie, a la que le puedo poner, un 6, 6 y medio, 7, si me pierdas, en un buen día, según el episodio, según la temporada, pero de ahí, imposible pasar, bueno, ahora en spoilers, comentar, a ver, o sea, lo de Elizabeth, es que es de traca, ella empieza gestionando, todo el cotarro comercial, en Nassau, nos enteramos, que ella tuvo un amorío, con Charles Bain, el temible pirata, bueno, normal, a qué mujer, no le gustaría ese pedazo de macho, que además, es uno de los más temidos, con él, te sentirías, pues, cobijada, segura, un tipo que además, no es un bruto, tiene cerebro, o sea, también piensa, bueno, la cosa es que el romance, quedó en un lado, y entonces pasó a encamarse a la negra, a Max, bueno, guau, o sea, aquí, dejando a los hombres, a la altura del betún, en la cama, al parecer, porque luego con él, pasa exactamente lo mismo, o sea, son marineros, y no saben comerse una almeja, es terrible, pero bueno, nunca nadie ha escrito, sobre los piratas, sobre sus tremendas habilidades, matrimoniales, así que, supongo que lo tendremos que dar por bueno, ¿no? aceptamos pulpo como animal de compañía, que al fin y al cabo es una serie de piratas, que estoy chisposo, bien, entonces luego, la historia avanza, y en algún momento, ella se interesa por el plan de Flynn, y dice, ok, te voy a financiar tu búsqueda del puto galeón pirata, del puto galeón español, me robas el oro, nos llevamos todos una comisión, y todos contentos, y Charles Bay le dice, mira, me parece a mí que no, porque este tío ha sido mi enemigo, y no me parece que tú estés dando solo por su banda, o sea, aquí tiene que haber un equilibrio de poder, y ella le dice, pues mira, me da igual lo que me digas, te dan por culo, y en el primer episodio, vemos cómo se llevan, ¿no? Ella va y le da un puñetazo, él le da un puñetazo a ella, que le tira el sula y delante de todos, dices, madre mía, el cariño, la bondad, el respeto, bueno, todo, pero la cuestión es que sigue habiendo esa llama, esa fogosidad entre ellos, es decir, pues en algún punto ella todavía sentirá algo por él, y él por ella, porque realmente Bane, por los únicos personajes, por los que tiene un mínimo de respeto, y hermandad, y cariño, es Anne, Jack, y ella, y luego otro personaje que aparece al final, su antiguo capitán, pero ya está, o sea, no pondría la mano en el fuego por nadie más, que esos cuatro, es decir, es un hombre firme, cerrado, tal, y llega un momento en el que, en el enfrentamiento con Flynn, Bane se encuadra en el fuerte, tienen a una prisionera de gran valor, y Elizabeth le dice, mira, se lo vas a entregar a Flynn, ella previamente ya lo jodió, dejándolo sin tripulación y sin barco, humillándolo delante de todos, y él, tragó, porque es un caballero, o sea, antes que pirata, caballero, pero cuando está en el fuerte con la prisionera, valeja de puta, se encama con él, o sea, lo seduce con besitos y caricias, y cuando el tipo está dormido, se escapa por la puerta de atrás, con su, con su, con su garantía de, de, de vivir, porque claro, si estás metiendo a todos esos tíos en el fuerte, diciendo, aguantad los cañonazos, y todo lo que venga, y el hambre y todo, porque tenemos a esta hija de puta, que nos van a dar dinero con ella, y tú se lo quitas, bueno, lo van a deshollar vivo, y va, y se lo lleva por la puerta de atrás, y él, la encara en un momento, antes de que se ve, le dice, por favor, no hagas esto, no pasa nada, no me voy a enfadar contigo, sabes que soy un hombre razonable, por favor, vuelve aquí, y mirándolo a la cara, le dice, que te jodas, y se larga, hija de puta, y lo deja vendido, que probablemente eso, significaría su muerte, no muere, porque el tipo es la sin genia, pero es lo que indirectamente, luego conduce a que lo maten, porque luego a la tipa, se la llevan los ingleses, y luego los de la corona, le dicen, mira, que vamos a ir a Nassau, a repartir hostias como panes, ahí, tú me vas a guiar, que tú conoces el cotarro, y va, y vende a Bain, para que lo maten, es verdad que él, mata al padre Elizabeth, pero el padre Elizabeth, para ella, en toda la serie, te lo representan, como que a ella le importaba, tres cojones el padre, que el padre era un hijo de puta, que no la dejaba a ella, hacer nada, por el hecho de ser mujer, y que no la respetaba como hija, ni nada, que él, iba a irse, y de hecho, Bain le dice al final, cuando estuve a punto de matar a tu padre, él me dijo, quédate con Elizabeth, quédate lo que quieras, pero déjame vivir, o sea, que era un hijo de puta gobard, que no la quería para nada, y aún así, la cabrón va, y lo vuelve a traicionar, por tercera vez, y le vende, a los ingleses, a Bain, y lo matan, como coño, y te va a caer bien un personaje así, encima encamándose, al puto gobernador inglés, que va para allá, o sea, no me jodas, no me jodas, o sea, una cosa es que un personaje, tenga sus fallos, tenga sus defectos, si hubiera hecho lo primero, lo segundo, lo podríamos haber pasado, pero cuando llega al final, a mirarlo a los ojos, cuando lo están ahorcando, delante de todos, dices, es que no puede ser más hijo de puta, es que no puede ser más hijo de puta, o sea, aquí arrimándose literalmente, literalmente, vulgarmente, pero literalmente, al rabo que más caliente a esta mujer, es lo único que sabe hacer, cuando no es papi, que me protege, es Bain, y cuando Bain ya no me interesa, es el gobernador, guau, no, pues qué ejemplo de mujer empoderada, y luchadora, o sea, terrible, y bueno, luego tenemos a Max, que está a pagarle de comer aparte, en un bol de perro, porque, o sea, bueno, en esencia, el, el, o sea, lo que es el, el plantel descriptivo del personaje, ya conmigo, mal, mal, muy mal, primero, es una corruptora de vaginas, ya lo he dicho antes, no sé qué pasa, que, las mujeres que se van con ella, no son capaces luego, de recuperar, el, el apetito sexual por un hombre, joder, que es una bruja, porque hacen eso, a ver, esto es broma, pero lo que, lo que me toca los huevos, es que, cuando hace eso, luego, los otros personajes, parece que dan el, la vida por ella, digo, pero si lo único que ha, que ha hecho, hacerle un cunolingus, eso sí, y ya está, o sea, no les ha prometido una fortuna, no les ha revelado el, el, el misterio de la vida, no les ha dicho donde hay un tesoro escondido, solo se las ha encamado, digo, ¿qué pasa aquí? o sea, no es que el personaje caiga mal per se, sino que a raíz de lo que ocurre luego, te cae mal, pero esto que es, al punto de que luego Bonnie, deja, llega a dejar medio vendido a Jack Rackham, que es el amor de su vida, que él, la salvó, del, del, del marido que tenía, que era un violador y un hijo de puta, que estaba con ella cuando era una niña de 13 años, y dices, ¿qué pasa aquí con las mujeres? de verdad, bueno, corruptora de vaginas, luego, habla todo el día como si tuviera un sifón metido por el culo, o sea, eso nunca lo he entendido, you will bring me the jewels, or I will have to go, I have to do what I'm meant to do, luego, o sea, hay algo muy curioso que es, yo entiendo que la chica es negra, y a lo mejor no se ha criado en Inglaterra Italia, el inglés no es su lengua materna, la mía tampoco, yo no hablo el inglés perfectamente, pero, tú sabes lo que es, o sea, o sea, redundando redundantemente, la redundancia redundante, es decir, no, no puede usar pronombres, tanto tiempo que tiene, para leer las cuentas, y hacer cálculos, y decir, el tesoro está quitado a la hostia, podría haber agarrado un libro de lengua, y aprender un poco cómo se habla, porque no es posible que digas, pasé con el candelabro por la puerta, y luego dejé el candelabro en la mesa, el candelabro estaba ahí, y luego volví a agarrar el candelabro, a ver, pasé con el candelabro por la puerta, lo dejé en la mesa, el candelabro estaba ahí, y luego lo recogí, acortan las frases, y no tienes que repetir cuatro veces lo mismo, bueno, pues ella está todo el rato, has dicho el to do, el money, tres veces, cuando lo podrías haber dicho una, y yo voy mirando el reloj, y digo, oye, que el capítulo sigue rodando, que aquí tienen que pasar cosas, joder, pues cada vez que Max abre la boca, una cena que dura 10 minutos, dura 20, y aparte de que está susurrando todo el rato, o sea, parece como si, absorbiera el oxígeno, y luego no fuera, capaz de dar bocanadas nuevas, y lo tenga que soltar todo de una, o sea, una persona normal dice, yo que sé, ese corsario inglés va a destruir toda la costa, y va a dejar la playa hecha cenizas, bueno, pues ella dice, ese corsario inglés va a destrozar la playa, y va a dejar la costa hecha cenizas, ves, es como que, parece un fantasma, o sea, y luego se parece a mi ex, o sea, es que, en ninguna de las cosas se salva, o sea, ya de entrada el personaje, me cae muy mal, pero lo peor, es que, joder, jode a Flynn con lo del oro, jode a Jim Silver, a John Silver, y lo quiere matar al final, y la hija de puta, sale de rositas, tú, gobernadora de Nassau, prácticamente, ¿esto qué coño es? ¿Qué dotes tiene esa mujer? No, es que yo sé cómo funciona, y tal, y ningún otro pirata de hoy lo sabe, nadie más lo sabe, nadie, ni Jack Ragham, ni Anne Boehm, ni ninguno de los otros piratas, es verdad que muchos dirigentes de las tripulaciones mueren, pero, ¿qué tenía ella detrás para conseguir todo lo que consigue? Simplemente, que es una trapera, y agarra secretos de la gente, y los utiliza en su encuentro, o sea, es una chantajista extrema, y tú pones a una persona así a dirigir, un microestado, una isla, un estado libre, no me jodas, estas cosas no las entiendo, luego tenemos el tema de Flynn, que resulta que, que tenía a su amante ahí en, en Inglaterra, hombre, Thomas, lo que me hace cachondo es al final, que están diciendo toda la serie, que Thomas murió, y luego te dicen que no, que estaba en una plantación de ahí, de, de Louisiana, en Estados Unidos, y que lo tenían ahí, que es un sitio donde van algunos presos y tal, ¿y por qué? Yo nunca he oído de eso, si ibas contra la ley, y encima conspirabas contra la corona, contra el ejército, ibas inmediatamente preso, y si te habías pasado de la raya, la horca, pero es que en teoría, él lo agarraron por, por ser homosexual, aparte, y el padre, puedes entender que en algún sentido u otro, puede decir que quiere quitarse al hijo del medio, para no perjudicar la imagen de su familia, pero eso de la plantación y toda la hostia, y a mí, uno de los fallos de guión más grandes de esta serie, es cómo puede ser que cuando Flynn, está delante de su padre, del padre de Thomas, y lo tiene de rodillas, y lo va a matar, el otro no le diga, Thomas está vivo, está ahí y tal, perdóname, o sea, yo lo mandé ahí para que no lo mataran, porque es mi hijo, no, simplemente dice, por favor no me mates, por favor no me mates, hijo de puta, quieres vivir, dices lo que haga falta, hasta que se la vas a comer ahí mismo, delante de tu esposa, o sea, cómo puede ser que eso nunca lo trataran, y le dijeron, no, es que el padre no lo sabía, cómo el padre no lo iba a saber, si era un gran mandatario, de las fuerzas navales de Inglaterra, o sea, eso, cómo lo gestionaron así de mal, o sea, es terrible, y luego, bueno, Flynn, que quiero traer la paz a Nassau, y civilizar esto, y construir un estado, y que haya un futuro, luego que no, que quiero, quiero que lo gestione los ingleses, luego que no, que voy a matar a todos los del mundo civilizado, porque me han quitado lo que más quería, es su puta madre, o sea, un personaje que va dando muchas, muchas tubas, y luego además es un tipo que no te puede caer bien del todo, porque es un traicionero, mata a Graves, intenta matar a Billy en un momento, es decir, es un tío que, que mataría a quien fuera, incluso a sus más allegados, por conseguir sus propósitos, en ese sentido, sí que es verdad, que me ha gustado el personaje, porque es muy humano, es decir, tiene sus claroscuros, y no es el típico protagonista perfecto, o casi perfecto, o que solo va mejorando para bien, o sea, no todo el mundo sigue un camino, de mejora y de ascensión moral, entonces en ese sentido, me recordó mucho, por ejemplo, a Walter White, The Breaking Bad, y es hecho muy parecido a como, empiezan con pelo, y terminan pelados, luego al final de la serie, y tienen perillas del mismo color, más o menos, pero, pero, es que, no das el suficiente tiempo, para empatizar con el personaje, como para que puedas perdonarle sus maldades, o Walter White, era un hombre que tenía cáncer, lo hacía por su familia, es decir, hay unos incentivos muy fuertes, detrás de todas las barbaridades que comete, pero The Flynn, ya en la primera temporada, en el último capítulo, matando a un hombre, que directamente da la cara por él, en muchos momentos, aunque sabe que mienta a su tripulación, y todo, ¿por qué? ¿Porque echa de menos, que le huela lento a la polla de su ex, o que no quiere que maten a la putirrijilla, que tiene ahí en Nassau? No, tío, necesitaban desarrollar un poquito más, yo creo que al personaje, antes de que pudiera cometer esas fechorías, hombre, la segunda temporada lo hubiera entendido, pero es que ya en la primera, mata a este, mata al otro, joder, ¿qué pasa aquí? Pones en riesgo la vida de tripulación, por caprichos personales tan infantiles, como de que, es que estoy enamorado, no me jodas, ¿cómo se hace así, la imagen de un buen pirata? No, uno temible o feroz, un buen pirata, pero eso para mí, le da mil vueltas Charles Bain, mil vueltas, y Jack Rackham, mira, es un tipo que no es un hombre de acción, ni es el más macho, ni tal, pero mira, es un tipo simpático, es un tipo sagaz, es un tipo lúcido, es un tipo divertido, o sea, te cae muy bien, cosa que no puedo decir de Flint, y luego John Silver, igual es un personaje que al principio, parece que solo está ahí para ser el perro traicionero, y tal, y luego se pone de camarada con Flint, cuando pierde la pierna y tal, en ese momento es muy bueno, como logra llegar a ese nivel de conexión con el resto de piratas de la tripulación, pero parece muy happy flower todo, o sea, al fin y al cabo, estaba planeando joder a Flint, y al final otra vez lo mismo, se enamora de la negra, de la hija de la ayudante de Elizabeth, y que, otro que va a mandar a tomar por culo todo porque está encoñado de una mujer, porque es que esto es una cosa perenne en la serie, y como estoy enamorado de tal, aquí toda la mierda con tal de tener a mi chocheta al lado, no me jodas, quieres hacer una serie dura, impresionante, que ya tiene momentos duros, impresionantes la serie, pero la quieres hacer coherente, que toda sea una forma homogénea, que haya un buen equilibrio argumental y dramático, coño, tienes que sacrificar personajes en situaciones duras, joder, que uno diga, mira, quiero a este personaje, y me complemente lo que yo quiero, pero si me lo tengo que quitar de en medio, para que la historia avance mejor, y reforzar a otros personajes, en detrimento de unos, que a lo mejor no me sirven tanto, pues lo tengo que hacer, y la serie no, como que le falta gallardía y valentía en algunos momentos para hacerlo, y al final todo termina muy mezclado, del personaje de Billy no sabes que pensar, al principio es un personaje que es el típico marinero honrado, el típico hombre de bien, que mira, terminó en la periatería por circunstancias muy jodidas, y al final de la serie, hostia, traicionando a todos, metiéndose con los ingleses, o sea, podrías pensar muchas cosas de Billy, incluso en el momento en el que se enfrenta a Flynn a disparos y a espadazos, lo puedo comprar, pero, aliarse con los ingleses, eso supongo venderle el arma al diablo, que no puede haber algo más bajo y más ruim por un pirata, y el hijo puta ve lo hace, hombre, de Elizabeth, que era una perra, desde el principio de la serie, pues lo aceptamos, lo entendemos, pero de Billy, ¿cómo termina así de mal un personaje tan bueno, al que por cierto se le da un final tan insípido, tan, ah bueno, se ha caído, y está por ahí, mejor, ¿por qué? son esas cosas que, que no acabo de entender, y luego encima, un final que te hagan, y dicen, bueno, como que lo podrían haber continuado si quisieran, realmente no, porque enlazaron bien todos los hechos, al final Nassau termina con una soberanía aceptable para los pilatas y tal, pero, pero si les hubiera dado la gana, lo podrían haber extendido, y supongo que no fue a más, porque tampoco creo que la audiencia fuera a más, si lo hubieran estado pidiendo a gritos, estas series con estas historias, con tantos personajes, las puedes renovar y alargar si quisieran, a pesar de que, bueno, entiendo que es una serie cara de producir, en fin, bueno, creo que ya lo he dicho todo, me he extendido todo lo que he podido, he sacado todo lo que podía sacar, es una de las pocas personas también que ha hablado de Black Jail, así que bueno, espero que os haya gustado la reseña, y bueno, si es así, pues ya sabéis, podéis darle like, podéis compartirla, eso siempre ayuda mucho, y si queréis vuestra reseña, ya sabéis, ahí abajo tenéis Paypal, o podéis hacer patronos, que os habrá tomado más a cuenta, y tendréis acceso a muchas secciones más, en fin, muchas gracias, y nos vemos en la próxima reseña. ¡Suscríbete al canal!